¡Hola a todos! ¿Cómo están ustedes? O ¿cómo estáis? Para mis amigos de España. Este es el primer video de tres en lo que te doy información. Voy a cambiar a tú para el resto del video. Y recomendaciones sobre diferentes materiales para aprender español. Por cierto, si tu nivel de español no es muy alto, puedes ver los subtítulos de este video en inglés o en español. En este primer video, quiero hablarte de algunas aplicaciones diferentes para aprender español. Hay tantas aplicaciones disponibles y parecen ser más populares cada día. Luego, en los siguientes dos videos, compartiré recomendaciones para canales de YouTube y libros dirigidos a estudiantes de español. Pues, la primera aplicación de la que quiero hablar es probablemente la más famosa, Duolingo. Duolingo ofrece muchos idiomas diferentes, pero está claro que el español y el francés son los dos cursos que más se han desarrollado. De hecho, han agregado un montón de contenido nuevo en el último año o dos, incluidos muchos usos de subjuntivo incorporados en contextos específicos. Además, tienen más de 300 historias interactivas en español y, además, el podcast de Duolingo. Duolingo es gratis y puedes acceder a todos sus cursos sin pagar, pero tienes que aguantar viendo anuncios después de cada lección. Para evitarlo, puede pagar una pequeña tarifa. En general, definitivamente recomiendo usar Duolingo para acompañar otros recursos. La segunda aplicación es Memrise. Memrise es similar a otra aplicación, Anki, en el sentido de que utiliza tarjetas de memoria para ayudarte a memorizar palabras y frases. Con Memrise puedes elegir español de México o de España, pero las diferencias no son tan grandes. Y hay siete cursos a seguir que van desde vocabulario básico y saludos, hasta oraciones complejas que pueden involucrar cosas como el condicional y el subjuntivo. Como Duolingo, Memrise es gratis, pero lo que es muy bueno es que puedes acceder a todas las funciones esenciales de forma gratuita y sin anuncios. Hay una opción Premium, pero solo agrega algunas características que yo diría que no son esenciales, a menos que realmente quieras pagar. Memrise es una muy buena aplicación para memorizar usando el método de repetición despaciada, pero absolutamente solo la usaría juntos con otros recursos porque hay muy poca explicación de gramática incluida. La tercera aplicación que quiero mencionar es Busuu. Busuu tiene menos opciones de idioma que otras aplicaciones, pero su curso de español es probablemente el mejor. Busuu categoriza sus lecciones según los niveles A1, A2, B1, B2, utilizando el marco de MCER e incluyen una prueba de comprensión al final de cada uno de estos niveles. Esta es una característica buenísima. Busuu también tiene una muy buena cobertura de temas gramaticales con explicaciones y muchas de las lecciones incluyen una guía de escritura en la que los hablantes nativos le brindan comentarios sobre tu escritura. Para aprovechar el máximo Busuu, personalmente recomiendo no pasar por las lecciones demasiado rápido y volver a hacer las lecciones con las que tienes dificultades. Busuu tiene una opción gratuita, pero solo incluye el acceso a un idioma y no a todo el contenido. La versión Premium incluye acceso a todos los idiomas ofrecidos. La siguiente es una aplicación que es relativamente nueva en español, pero que, sin embargo, tiene material de buena calidad. LinguaDeer es una aplicación que comenzó como una aplicación enfocada más en los idiomas asiáticos, pero en los últimos años han actualizado y agregado cursos en español, italiano, ruso y otros. Para español, LinguaDeer ofrece español de España y español latinoamericano como cursos separados. Al igual que Duolingo y Busuu, LinguaDeer cubre temas de gramática más allá del subjuntivo. También hay diálogos para practicar algo similar a las historias de Duolingo. En general, un buen producto que cuesta dinero. Sin embargo, sí tiene acceso a todas las ofertas de otros idiomas de LinguaDeer. La quinta aplicación es Mango Languages. Esta aplicación me parece un poco desconocida, pero no es como las otras aplicaciones. Mango Languages se centra en ayudarte a poder hablar un idioma extranjero. Ofrecen alrededor de 70 idiomas en total, incluido el español castellano y el español latinoamericano. Por lo tanto, un montón de idiomas. Mango Languages primero introduce diálogos y luego desconstruye los diálogos en palabras y frases individuales, junto con algunas variaciones de las frases y consejos gramaticales. Además, la aplicación te pide que traduzcas cada pieza y cada oración en voz alta. Nunca tienes que escribir nada. Mango Languages es un poco más caro que las otras aplicaciones, pero definitivamente recomiendo como complemento de otros recursos. Otra aplicación que no es demasiado conocida es Mondly. Mondly es una especie de combinación de algunas de las otras aplicaciones. Se trata más de vocabulario y menos de gramática, aunque tiene cierta cobertura gramatical. Como otras aplicaciones, Mondly utiliza la repetición espaciada en forma de lecciones diarias, cuestionarios semanales y mensuales. Esto se suma a sus otras lecciones, que están diseñadas para ayudarte a recordar el vocabulario y los patrones típicos de oraciones. Al igual con Busuu y Lingodir, Mondly no es gratuito, pero dependiendo de la oferta que pueda encontrar, puede tener un precio bastante razonable. Y ofrecen bastantes opciones de idioma también. Finalmente, la última aplicación que quiero mencionar es LingoPie. Esta es totalmente diferente de las otras aplicaciones que he mencionado. Con LingoPie hay una lista de programas de televisión, de películas, que puedes ver. Hasta hace poco, solo tenían contenido en español y ruso, pero recientemente se han expandido para incluir otros idiomas como italiano, francés, portugués, alemán. En general, LingoPie no tiene tantas opciones como Netflix, pero hay muchos, incluidos comedia, drama, terror, dibujos animados y más. Se puede hacer clic en los subtítulos y cuando haces clic en el subtítulo, se crea una tarjeta de memoria para que la revises una vez que haya terminado el programa. De vez en cuando, cuando haces clic en un subtítulo, no se traduce correctamente, pero esto generalmente solo ocurre con expresiones coloquiales y erga. En general, LingoPie es ideal para maratones de ver series, pero de nuevo, absolutamente no vería programas de televisión sin usar otros materiales para estudiar. A pesar de lo que han dicho los comerciales recientes de LingoPie que he visto. Bueno, eso es todo por este video. Realmente espero que te haya gustado y que te haya sido de utilidad. Volveré la próxima vez con un video sobre recomendaciones para canales YouTube para aprender español. Además, más tarde, haré una serie similar de videos para aprender francés, portugués, italiano, alemán, chino mandarín y otros. Antes de irte, suscríbete a mi canal y dale un like a este video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.